El próximo domingo 16 de diciembre se jugará un torneo de microfútbol por la paz y reconciliación con el objetivo de mostrar que el deporte une las diferencias ideológicas. Entre los participantes estarán exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, miembros de la Policía Nacional y miembros del partido FARC. Se estará llevando a cabo un certamen deportivo por la reconciliación, la convivencia y la paz en el que distintos actores, si se podría decir así, desde que en el pasado estuvieron enfrentados enemistados en torno a la guerra del conflicto armado colombiano, hoy se van a ver en una cancha a través de un balón de fútbol. Son ocho equipos que van a estar disputando su torneo recreativo, en el cual lo que busca es generar o romper ese hielo, ese esquema que existe entre posturas ideológicas o posturas de una manera que el conflicto hizo alejar. En esta ocasión contaremos con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con miembros de la Policía Nacional, organizaciones sociales, miembros del partido FARC, comunidad internacional, miembros comunales, estarán también de una manera las instituciones ahí representadas a través de las agencias o lo que viene acompañando estos sectores y lo que se quiere es un espacio de esparcimiento, un espacio de compartir los unos los otros y ese intercambio de saberes. El evento contará con el respectivo acto protocolario y estará enfocado en acercar a la reconciliación a los diferentes sectores participativos. Iniciaremos con un acto protocolario, los signos, saludos iniciales, una oración a cargo de un pastor de la Mesa Profetiva Apostólica, un acto simbólico donde todos y todas vamos a estar unidos de la mano y expresando ya no más vivir el tema del conflicto. Iniciaríamos como tal el partido de fútbol, de microfútbol, a partir de las 9 y 45 de la mañana. La idea es que los ocho equipos por eliminación directa ya se tengan definidos los finalistas para el certamen. Finalmente, la invitación es a participar de este evento deportivo que se realizará el próximo domingo desde las 8 de la mañana en la cancha Cotraeco. Gracias.